Mira, te presento uno de los ríos más hermosos y famosos que tiene Colombia. Se trata del río Vadillo, ubicado a solo 30 minutos de Valledupar, una hermosa tierra de cultura y tradiciones. Ven, disfruta y conoce cómo estas hermosas piedras y estas cristalinas aguas que bajan directamente desde la Sierra Nevada, nos llenan de encanto y fascinación a todos los visitantes que decidimos conocerlo. Aguas claras y mansas del río Vadillo, fuentes de inspiración para los cantos vallenatos de Octavio Daza y Rafael Escalona, con paisajes para encuentro de enamorados y visita de turistas. Sus aguas hacen coro para divertir un amor o convencer con su canto a la amada para quedarse en la noche hasta el amanecer, como lo dice la inspiración de Octavio Daza. El compositor del paseo El Río Vadillo.